Voy a seguir adelante, sin pararle a na' Papá Dios es mi guía, yo sé que él me va a cuidar Y ellos no quieren verme alante, yo sé que me quieren ver atrás Pero Dios me tiene aquí, dándome otra oportunidad Soy el chamaquito que soño con ser rapero Antes de tirarme mejor piensan lo primero Que a mi barrio le llaman el helvedero Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero Soy el chamaquito que soño con ser rapero Antes de tirarme mejor piensan lo primero Que a mi barrio le llaman el helvedero Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero Yo soy un barrio caliente, donde ni los perros andan en gente La doña que se quilla y te da con la caja de dientes Los hijos de los pastores están saliendo delincuentes Y las menores de 13 años se están buscando en el puente Mi gente, este es el bajo mundo, vete al paso Donde tú saludas y se te quedan con el brazo Un loco de un callejón te tira dos peñonazos Y si te pone de fresco te mete tu machetazo Yo soy un guerrero, me levanto siempre cada vez que caigo No me doblo por dinero y sin embargo Conojo el que se vira, el que tiene su careta Pero lo guardo porque confío en papá Dios es mi reguardo ¿Qué tú quieres que te diga? Que te venga a hablar pileta de mentiras Que ando en un civil por la avenida Yo no vivo la falacia Manito lo mío no es hipocresía Si yo ando en un motol haciendo pilas de movida Ah, aquí hay que hablar la pura realidad Yo he pasado por cosas que usted no se puede imaginar Mi barrio sigue caliente, esto es fogar hasta acá Estoy caminando en una selva donde abunda la maldad Ah, pero tranquilo, sigo firme y despierta Yo ando solo por la calle así como debe de ser Si coronas de una vuelta más nadie la va a saber Pero si tiene un segundero hasta te la puede beber Ya me olvidé de los problemas Me puse pa' los míos porque yo sé todo lo que he pasado Hoy en día no creo en gente Ya yo no tengo amigos por todos los que han virao' y se han doblao' Soy el chamaquito que soño con ser rapero Antes de tirarme mejor piensa en lo primero Que a mi barrio le llaman el helvedero Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero Soy el chamaquito que soño con ser rapero Antes de tirarme mejor piensa en lo primero Que a mi barrio le llaman el helvedero Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero Desde los siete improvisando ya dejé de estar gagueando Pasa el tiempo y vi como los panas se me van doblando Es que la vida se trata de un contrabando Si me pasa eso y me gustó dime de cuánto estamos hablando Los tigueres en la calle, sus gangas están buscando La delincuencia crece y la pobreza estumentando Políticos corruptos de la vida disfrutando La cárcel está llena por las menores que están violando Entonces dime, pana, ¿qué es lo que está pasando? Lo están cogiendo a chiste y el mundo se está acabando Me está tanto paro chilling con los míos disfrutando Porque total es que se mueren a de estos se están llevando Yo no confío ni en mi sombra porque la traición se ha convertido en moda El pana que me salga falso por mí que se joda El mundo está lleno de fantasía, mala mía Si te digo que en mi propio barrio tienen una hipocresía Muchos hablan mal de mí sin conocerme Normal, guas sigue adelante sin yo detenerme Papá Dios ya me bendijo, él me lleva en sus rehenes Y no le voy a bajar aunque corone Voy a seguir adelante sin mirar atrás Porque yo sé que en el proceso Dios me va a cuidar La gente mala y con envidia nunca va a cambiar Porque ellos tienen ego y no quieren ver a otro progresar A veces pienso que la vida me maltrata Pero pienso que es normal y se me pasa Y mucha gente no quiere enter en el proceso Ellos solo quieren estar cuando el logro está hecho Soy el chamaquito que sueño con ser rapero Antes de tirarme mejor piensa en lo primero Que a mi barrio le llaman el helvedero Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero Soy el chamaquito que sueño con ser rapero Antes de tirarme mejor piensa en lo primero Que a mi barrio le llaman el helvedero Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero Voy a seguir adelante sin pararle a nada Papá Dios es mi guía Yo sé que él me va a cuidar Y ellos no quieren verme alante Yo sé que me quieren ver atrás Pero Dios me tiene aquí dándome otra oportunidad Brindo por esos amigos que ríen conmigo Y hoy se ríen de mí Recuerden que el mundo da vuelta Lo que sube baja y hoy seguimos aquí El Rayo, el Rayo Freestyle Sabía el Flow, el King Que lo que Yo, Ronnie Flow es del Freestyle El Brasco, la amenaza lirical Fama Music Studio Negro Flow Imael07 produciendo Gang HP, mi familia Oritre La Favela Nigga Skin Que lo que Tore El Gordo Y mi patrón también To Chile El Checho Mibia Peluquería El Negro La Sustancia Ya San Miguel City Angry Dime Yogi Cristiano Barber Show Que lo que